Este sábado la viceministra de Deporte, Lina María Barrera Rueda, se reunió con líderes juveniles para tratar diversas inquietudes y proyectos en búsqueda de poder garantizar el diálogo y conciliación con los manifestantes que se encontraban en el sector de obras públicas. El primer encuentro se realizó en el CPC y este es uno de los jóvenes en su intervención. ¿Cómo podemos adelantar este problema de raíz? Resulta que tenemos y contamos con condiciones excepcionales que son las personas que salen de las partes, que igual forma ellos salen con un programa de resocialización a la vida de buen hombre y no se les da la oportunidad para que esas personas sean incluidas laboralmente. Están siendo discriminadas. La segunda mesa de diálogo se llevó a cabo hasta en el sector de obras públicas donde allí llegó el procurador provincial Jairo Dueñez y el alto consejero del Magdalena Medio Rubén Darío Castro, esto con el objetivo de escuchar a los protestantes que se encontraban tapando la vía. No, ellos pidieron que como gobierno nacional querían un espacio para que los escucharan y nos tenían un comunicado por los cuales ellos no habían asistido a la mesa de escucha activa. Los manifestantes solo expresaron que se mantendrán en ese lugar alzando su voz de protesta en unión al paro nacional y aseguran que esperan la presencia del alcalde distrital de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!